Pues apareció el que andábamos buscando, porque nosotros también hicimos mención de un periodista veracruzano, que se evaporó prácticamente después de que fueron por él a su casa y lo secuestraron. El procurador de justicia de Veracruz informó del hallazgo del cuerpo del reportero Gregorio Jiménez en las Choapas. La presunta autora intelectual del secuestro es Teresa de Jesús Hernández Cruz, con quien tenía diferencias, porque convivían en el mismo rumbo y parece que llegaron a tal grado que esta mujer lo mandó secuestrar, para darle un susto, pero se les pasó la mano. Hay cuatro personas detenidas y hay otras que aparentemente participaron también y no han sido localizadas. Los cuerpos del reportero y otros, dos personas más en fosas, localizadas en una casa en las Choapas. Entonces, el móvil del crimen fue la venganza y la presunta autora intelectual del asesinato, aseverando que no tiene nada que ver con su labor de periodista, porque habían enfocado las protestas principalmente en defensa del gremio, ¿no? Sí, por el giro de sus noticias, pero esta señora habla, o sea, habla de que lo había ya amenazado y le había exigido que el reportero le pidiera a su hija que dejara una relación que traía por ahí medio clandestina. Entonces, se presume que un hombre muy cercano a esta mujer, María de Teresa, o Teresa de Jesús, un hombre muy cercano a ella, era la pareja sentimental de la hija del reportero. Y de ahí que continuamente le estaba diciendo al reportero, le encrefaba, le reclamaba que la hija tuviera esta relación y lo había amenazado y se la cumplió. Afortunadamente detienen a uno de los homicidas en el momento en que va a tomar el autobús para salir del estado y huir. Y en ese momento lo detienen y él es el que dice todo esto y da toda la información y señala a la señora como la autora intelectual y quien pagó además por el levantamiento y después se tuvo que hacer un enterro clandestino ahí en esa casa de seguridad. ¿Cuál es el nombre? Y se teme que detrás de esta aparente venganza haya un grupo muy organizado que ha hecho trabajos por encargo y que ha desaparecido personas. ¿Como asesinos a sueldo? Más o menos, es lo que se piensa y se van a hacer estudios de ADN, se van a retomar denuncias de desapariciones para ver si alguno coincide con los cuerpos que están ahí. Pues sí, porque yo no sé si es más grave o menos grave. Sale la autoridad y lo primero que dice es, no, libertad de prensa en Veracruz, no fue por su trabajo, es una venganza personal. Señores, creo que eso está más grave porque lo encuentran con dos más. En una fosa clandestina, en una casa de seguridad. O sea, ¿se dedicaban a eso o de qué se trataba? El caso había sido reportado por él, no solo en el periódico, sino ante las autoridades. La señora me amenazó, la señora me dijo que me las iba a ver y la autoridad no hizo nada. No investigó, le dio carpetazo, como dicen, y pasó de lado hasta que llegamos a esto. Entonces, ¿es más grave o menos grave que no haya sido por su labor periodística? Al caray, no sé. Pues equivalente en todo, no es justificación tratar de decir, es que no fue por su labor periodística, periodística, bueno, no tiene ningún significado, podría haber sido cualquier cosa. Es absurdo tratar de hallarle un atenuante a alguna cosa así. Es que si hubiera sido por su labor periodística sería menos grave, porque entonces solo los periodistas estarían en peligro. Pero así como está el caso, resulta que cualquiera está en peligro. Y por una cantidad nimia... Por un pleito cualquiera. Según indican, solo eran 20 mil pesos, ¿no?, lo que había ofrecido de recompensa. Sí, sí, sí. ¿En eso cotizan la vida de un ser humano actualmente por una diferencia? Nos parece que sí, cuando menos este hombre falleció, es lo que valía para ellos. Habría que ver por los otros cuánto cobraron. O si simplemente se daban la mano según el asunto que trajeran entre manos, porque se habla, según sospechaste, de un grupo criminal que mata por encargo. Sí, 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 así lo dieron a conocer, que se iba a investigar precisamente a través de pruebas de ADN, para ver si estas otras personas que están en la misma fosa clandestina, porque ya estaban ahí los restos cuando enterran al periodista ahí. Y van a explorar parte de la casa, porque esa es una fosa, pero temen que haya más. Los hechos violentos registrados en Cuernavaca ya impidieron que haya vida nocturna. El ayuntamiento incluso determinó suspender el otorgamiento de horas extra a centros nocturnos, bares, restaurantes y discotecas para combatir la delincuencia. Conforme a la disposición del alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales, queda suspendido el otorgamiento de horarios extraordinarios a aquellos establecimientos cuyo giro preponderante sea la venta de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus presentaciones, en botella abierta o cerrada. El pasado fin de semana, cuatro jóvenes murieron en un ataque a balazos en un bar de Reas, mientras que en el establecimiento La Patrona se registró una niña. Total que Cuernavaca ya se volvió noche luctuosa. ¿Una niña o una riña? Las dos cosas, yo creo. Una riña por una niña. Pero las fiestas en Cuernavaca no son en los bares, señor. Son en las casas, donde se atrincheran con alcohol y cosas. Y vámonos. Y igual en las casas les llegan y los asaltan. Recuerden que fiesta de graduación de unos universitarios en una casa con piscina, prácticamente los secuestraron, los levantaron, les hicieron hasta lo que no. No, es la inseguridad en el Estado. Da lo mismo en tu casa que en un lugar público, que en un antro, exactamente igual. Mientras las autoridades no establezcan un operativo y que no sea un toque de queda, ¿verdad? Y no sea una estrategia para encontrar a los delincuentes y no se les persigue, no se les encarcele, pues esto va a seguir. Nadie los detiene, no pasa nada. Nadie los detiene, no pasa nada.